La manifestación la estamos realizando para que el señor gobernador Graco Ramírez no privatice lo que es toda la basura y a todos los recicladores y los que tenemos centro de acopio nos deje trabajar porque prácticamente quiere el acaparar toda y no nos quiere dejar nada y nosotros nos vamos a afectar, nos va a afectar en nuestra economía y a todas nuestras familias que somos alrededor de 40 a 45 mil personas de aquí en Morelos que nos dedicamos a esto y el señor está tratando de abrir siete plantas recicladores aquí en Morelos y las cuales no estamos de acuerdo porque la va a privatizar Sí, es la intención del Congreso hoy votar este punto para que la disposición final se vaya a la empresa Cruz Azul Efectivamente, si quiere basura que le venda pura basura pero nuestros productos que son valorizables no se los vamos a dejar y él lo pretende tomar todos esos valorizables a sus plantas y de ahí hacer su monopolización y hacer negocio que es un ilícito que está haciendo Rafa, si me quiere recordar cuáles son los materiales que sí tienen valor y más o menos cuánto ustedes, con cuánto viven al día Mira, los materiales que tienen valor son todo lo que es el reciclable, lo que es fierro, metales, PET, cartón, archivo, aluminios y todo lo que tenemos valor Gracias.